El Programa Nacional de Postalfabetización nace como una continuidad a lo que es los procesos de alfabetización para que no podamos tener, volver a ser analfabetos funcionales las personas que han pasado este proceso y que ellos puedan tener la posibilidad de cursar lo que es primaria. El Programa de Post atendemos los cursos de primero a tercero, que es un bloque para nosotros, y de cuarto al sexto, el segundo bloque, que en la duración de dos años ellos pueden obtener lo que es la libreta de sexto y que les permita continuar estudios secundarios, como así también carreras técnicas o la universidad. Este 22 de marzo, el Programa de Postalfabetización que impulsa el Gobierno Nacional en los nueve departamentos cumplió nueve años de vida con importantes logros de capacitación a las personas analfabetas, principalmente de los municipios rurales. La responsable del Programa de Postalfabetización en la región, Juanita Miranda, aseguró que desde el 2009 hasta la fecha se han logrado importantes resultados, principalmente en zonas rurales. Como departamento tenemos más de nueve mil personas que han culminado el tercero de primaria desde el 2009 hasta la gestión 2017 y más de cinco mil personas que han culminado el sexto de primaria, hablamos desde 2009 a 2017. El desafío es continuar con este programa porque todavía quedan personas analfabetas en varios municipios de la región, remarcó Miranda. Tenemos más de once mil personas, para ser más precisos, estamos también con la tarea de poder recabar información desde los municipios que en gestión son priorizados para actualizar esta información y tenemos más de treinta mil personas que aún no han concluido lo que es primaria. Gracias. 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 Gracias.